Bombivants del mundo, queridos borrachos, llegó una vez más el momento de preparar un delicioso cóctel. Y el día de hoy vamos a hacer algo muy muy sencillo, pero muy rico, y vamos a utilizar para este regalo al paladar dos ingredientes que parecerían ir extrañamente juntos. O sea, que medio saca de dónde, ¿no? Si les digo que le vamos a poner miel de maple a un muy buen bourbon, me van a decir, ¿pero cómo? Pues así, así como lo escuchan, es un sabor delicioso para preparar el cóctel del día de hoy, mis queridos Bombivants, bola de borrachos, que se llama la hoja de maple. Entonces, necesitamos nada más un muy buen bourbon. Este ya saben ustedes que me gusta mucho a mí. La marca que a ustedes les guste, pues es la buena. A mí este me parece delicioso, el Four Roses. Necesitamos miel de maple, de muy buena calidad. Ahí sí, no escatimen, no le vayan a poner así de esa, así medio chafona de los hot cakes. Busquen una buena miel de maple, hace toda la diferencia. Digo, la marca que ustedes quieran, pero que sea buena. Ahí sí, Bombivants del mundo, yo les diría que, digo, no va a salir cara una miel de maple, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí vale la pena para hacerle la faena a nuestro bourbon. Necesitamos también jugo de limón, limón real en este caso. Y vamos a tomar un poquito de la piel para la garnitura. Necesitamos mucho hielo y de nuestro kit Bombivant de la felicidad, vamos a necesitar nuestro shaker, nuestro jigger y, por supuesto, nuestro colador, porque vamos a utilizar un poquito de jugo de limón. Y bueno, pues mis queridos Bombivants, sin mayor preámbulo, vamos a mezclar nuestro cóctel. Necesitamos dos onzas del bourbon. Ya saben que el lado largo de su jigger son las dos onzas. Entonces, dos onzas del bourbon. Y vamos a requerir una onza de jugo de limón, que vamos a exprimir en estos momentos. Y también vamos a necesitar, y ahí les va esta medida que luego suena medio rara, cinco doceavos de la miel de maple. Cinco doceavos es nada más tantito menos de una onza. Entonces, vamos a poner aquí nuestra onza de jugo de limón, que vamos a exprimir en estos momentos, y después los cinco doceavos. Y ustedes pueden controlar muy bien qué tan dulce les gusta su cóctel o no. Precisamente, pues variando un poquito la cantidad de miel de maple. Y eso, bueno, pues ahí sí, al gusto del consumidor. La hoja de maple, a mí no me gusta que esté demasiado dulce. Ahí va su onza de limón, que ahorita ahí tire casi la mitad del juguito, pero ahí está nuestra onza de jugo de limón, mis queridos Bombivants. Va para adentro. Y ahora le vamos a poner su, pues casi onza de jarabe, perdón, de la miel de maple. Entonces, ya saben, cinco doceavos o sea tantito antes de que den la onza. Y ahí están mis queridos Bombivants, bolas de borrachos. Entonces, la hoja de maple, lista. Ahora nada más para agitarla rápidamente con algo de hielo y terminar nuestro cóctel. Vamos entonces a ponerle aquí bastante hielito. Vamos a hacerlo de manera generosa y rápida para que se diluya bien. Y vamos a utilizar también mucho hielo en un vaso corto como este para recibir nuestro delicioso cóctel, mis queridos Bombivants. Sean generosos con el hielito, nada les cuesta, es solamente agua. Así que no es que atimen, mis queridos Bombivants, bolas de borrachos. Bueno, y ahora sí le vamos a dar una muy, muy buena agitada, vigorosa, para que se mezclen muy bien los sabores y también para que se diluya un poco con el agüita, para que se vaya desprendiendo el hielo que se rompe. Y también eso nos ayude a que se mezcle muy bien nuestro cóctel. La deliciosa hoja de maple, mis queridos Bombivants. Denle con fe, eh, la agitada, hasta que ya prácticamente no sientan los dedos. Así es cuando ya se enfrió lo suficiente. Lo que se requiere, mis queridos Bombivants, nuestra hoja de maple. Bueno, pues ahora sí, tomamos nuestro colador para que no se nos vaya nada de bagazo de limón o semillas, si es que llegaron a nuestro cóctel. Y vamos a ver, Pedro, mira más que es el botelador. Y esto de verdad es una bebida muy, 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 muy rica, a mí me encanta, me parece deliciosa. Es un poquito fuerte, eso sí, y bueno, pues es bourbon, ¿no? Pero la verdad es que el juguito de limón y también la miel de maple ayudan mucho a tamizar el sabor fuerte de nuestro bourbon. Y bueno, pues le ponemos aquí una barajita de limón, como garnituró a gorro. Y ahí está Bombivants, la hoja de maple, este delicioso, delicioso cóctel de bourbon. A mí esto me sabe casi una paletita. Le puedo poner, si quieren, también de adorno una cerecita de marasquino o marasquino. También queda muy bien. Es fuertecito, pero la verdad es que es muy, muy rico. Así que su salud, Bombivants, la hoja de maple. Nos vemos en la próxima bola de borrachos. ¡A su salud! ¡A su salud!